¿Cómo fue la cerveza de cacao? Pues yo acné, yo lo como a él. Miren, gracias, amado Yajan Carolina. Miren, ciertamente que cuando nos enfrentamos en discusiones con puntos de vista distintos, mis compañeros encrisparon referente a que yo tengo una posición y que yo le he aclarado, pero en el trayecto de esa discusión quizás no se entienda muy bien. Mi posición como municipalista, en principio, lo habrán de recordar, he dicho, el fracaso de Alex será el fracaso de todos. No, espérate, sí, espérate, voy para allá. Lo he dicho porque he sido de un partido distinto y nadie me ha podido convencer de cambiar. Ahora, dentro de nuestra convicción y de una oposición constructiva, recuerden lo que fue muy duro en aquel periodo, desde que inició cuando se fue transformando y que le he reconocido siempre que tuvo luces, que muchos hoy las recuerdan, y le hablaba a mi amigo Sócrates Mercedes, que finalmente estuvo al lado de Alex Díaz en aquel momento, cómo fueron cambiando las cosas administrativamente. Lo mismo pasa con Siquio. Cuando teníamos el problema político de las alianzas, donde el PRM tenía alianza con mi partido, con la fuerza del pueblo, para las elecciones pasadas, que le dio el triunfo a Franklin, Siquio no era nuestro candidato. Y ustedes recuerdan que yo enfrenté al PRM porque transformaba lo que aquí debió de ser el acuerdo apoyando la candidatura de Emanuel Trinidad, que fue mi candidato. Porque parece que me escuchan a media y creen que yo confundo o me doy un traspié y me meto a donde quiero. Por primera vez tenía una posición frente a Siquio que había sido traído del PRD. ¿Lo recuerdan? Que lo planteé aquí y yo enfrenté el proceso político que se daba a lo interno del PRM y nosotros que teníamos una alianza donde el PRM debía de asumir a Emanuel Trinidad. Pero ellos entendieron por un asunto de números que Siquio daba mejor. Y así fue. Ya ha entrado Siquio denuncio la inercia o la parálisis que sufría el ayuntamiento producto de que al Luis ganar en el julio 5 ellos no esperaban que el triunfo iba a ser del gobierno y los funcionarios que empezaron con Siquio se motivaron a ir al Estado pero mientras llegaba el nombramiento y el nuevo gobierno se instalaba el ayuntamiento parecía paralizado pero estamos en plena pandemia saliendo en la primera etapa de la fase de desmonte. ¿Lo recuerdan? Que yo lo hablé y lo critiqué y lo dije que entonces Siquio entraba a una fase donde le tenían la mano atada de pie y mano porque no podía poner en esos puestos que se iban a ir hacia el Estado a otra persona y quisieran el trabajo. Lo denuncié. Francis Rodríguez, busquen lo que está ahí. Esto se graba. Y ahí cambia hacia una posición que veía que estaban ahogando a Siquio y no le estaban permitiendo ejercer la función de alcalde porque políticamente no podía despedir a esos compañeros que recién entraban con él en abril. eran meses que tenían. ¿Lo recuerdan? Eso lo hablé yo y lo discutí yo y mandaba el mensaje al PRM cuidado con eso porque el que debe rendir una función debe estar haciéndola en el ayuntamiento en favor de la municipalidad y de la gestión. ¿Lo recuerdan? Esto es un recuento que hago porque decidí orientar y cuando hago las críticas al ayuntamiento aquí que son muchas también la hago constructivamente. ¿Por qué? Porque no me interesa que retracemos más tiempo para corregir los males que ha tenido el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. En la gestión de Siquio como una etapa de su vida es injusto quienes lo atacan y misericordemente que políticamente hay que reconocerle que ha sido un político de larga data y está ejerciendo lo que el pueblo no yo porque yo no voté por Siquio en aquel momento por lo que expliqué antes pero el PRM y nosotros teníamos una alianza política en 23 provincias yo voté por Franklin y voté por Emmanuel lo recuerdan es decir que yo no hablo no tengo doble cara ahora mi posición de hoy como aliado constructivo es de entender por qué suceden las cosas en el ayuntamiento o por qué el ayuntamiento no ha logrado corregir esto que ustedes critican y que yo estoy consciente que está pasando cuando el ayuntamiento en gestión pasada entregó a una compañía la recogida de basura y le voy a decir algo yo la apoyé siendo oposición porque entendía que cuando fui regidor por dos periodos la basura siempre fue el problema del ayuntamiento pero allí aunque estábamos prácticamente bien ordenado o con ciudad limpia eso le costaba al municipio casi 16 o 17 millones mensuales cuando todo estaba más barato y que cuando empieza móvil lo asume por 5 millones 300 mil que era una chilata para lo que el ayuntamiento le costaba solamente en combustible se gastaban 14 millones de pesos o 12 millones de pesos contratación de choferes contratación de y todo eso se le transfirió a móvil señores no nos podemos nivelar yo lo que estoy en posición de bien administrar el ayuntamiento sí que yo está haciendo los esfuerzos y lo estamos orientando en la medida que de nuestra posibilidad entendiendo que se pueden corregir las cosas eso de los motorecolectores que tenía Alex que hoy están trabajando pero hemos perdido o Siquio o la administración actualmente ha perdido el control de ellos porque ellos se están beneficiando que están haciendo un servicio aparte de la ruta que le corresponde y esta es la denuncia y eso es una barbaridad porque entonces el ayuntamiento se está viendo mal parado frente a la sociedad por eso yo he decidido acompañar en la medida de mis conocimientos y de mi posibilidad y ofrecer mi poco conocimiento a Siquio y acompañarlo para que esta gestión no solamente recupere buena imagen sino que la ciudad recupere la imagen deseada y eso yo le pregunto a ustedes mis compañeros y a ustedes eso es malo de mi parte estoy haciendo lo malo verdad que no justo sería que todos los ciudadanos pensemos que podemos hacer por nuestra ciudad el yo creerme que limpiar mi casa mandándola a tirar a otro barrio es ser cívico o reproche allá usted que lo hace también me he dado cuenta que en mi barrio la frecuencia no es la misma y ciertamente tengo una barrica me han robado dos amárrala con cadena si se come la soga amárrala con cadena y siempre me preocupo porque se lleve ahí y visto que mis conciudadanos y vecinos también lo tienen así a veces permanece por días ahí y a quien hemos apelado a que Móvil Solucion haga lo propio y cumpla y le puedo decir lo que quise decir al final en la discusión anterior amado Yerjan Carolina que la que que tengo conocimiento por lo que asistí a una reunión ayer de la millonaria inversión que habrá de hacer Móvil después de la solución del camino y el vertedero en nuevos equipos ya no será de aquí al 31 bien gracias pero debe empezar el año 2022 con nuevos equipos y el ayuntamiento corre corrigiendo las faltas que tenemos en la recogida de basura alterna y los obreros que deben limpiar a través de la recogida en las calles y disponerla en los lugares que recoja el camión bien gracias